¡Toma! ¡Ya tiene burbujas! ¡Qué asco! ¡Expiró hace dos meses! ¡No tienes agallas! ¡Oh! ¡Se están comiendo una comida pasada, bruta! ¡Qué asco, hermano! ¡Oh! ¡Momento, Latam! ¡Su nivel de pobres es impresionante! ¡Oye, mira, Malcolm creció, ¿no? ¡Está casi a la misma altura de su hermano! Todavía no nacía Duy ¡Es todo tuyo! ¡No, no, no, no! ¡En esta competencia no hay ganadores! Hoy presentamos un día de brujas retrasado Es el último dulce de día de brujas Los nerds Espera, ¿día de brujas? Toda esa azúcar, todas esas caries Seremos los ganadores ¿Se viene especial de Halloween? Venir el... ¿sábado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡La lluvia de meteoritos! ¿Qué? Una vez en la vida, las maravillosas leónidas muestran su belleza antes de la hora de dormir Quisiera ir, pero Francis vendrá este fin de semana Y como se perdió el día de brujas, vamos a divertirnos ¿Estás seguro? Me hubiera gustado ver el día de brujas Y pensaba que después de los meteoritos, podríamos ver a la señora Feld mandarse a un baño ¿Y te atreves a llamarte científico? ¡Qué carajo! ¡Pero qué carajo! Ya pasó una semana, quítate ese disfraz Pero me gusta Ya está percudido, dámelo Estaba de fantasma Ah Ve a ponerte algo de ropa Oh Es animal sexual, mira Oh, que rica puntuada Mira, 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 es que es un animal sexual, hermano, bota testosterona, ¿cierto? Esa es la palabra Embarazable, embarazable ¡Ja, ja, ja! ¡La mierda! ¿Qué tal puntada? ¿Qué estás haciendo? No lo sé, hay algo en la manera en que lavas los platos que me mueve... ¡Hal en modo reproductivo! ¡Tres veces esta semana! ¡Ese corredor, hijo de...! ¡Hal, llama a la policía! Ya los llamé y no quieren hacer nada Momento, Juan Te juro que un día voy a alcanzar a ese vago, lo voy a sacar de su auto y le voy a dar una buena paliza hasta que entienda que hay una cosa llamada ley ¡No jodas! Se volvió Walter White ¡No dejes de que hacerte! ¡Por favor! ¿Pero hasta cuándo va a parar? ¿Cuando Dewey se ha convertido en un bulto sin vida? ¿Cómo? ¡Ponte algo de ropa, hijo! Este día de brujas fue un asco sin Francis Los huevos y la crema de afeitar me sirven, pero ¿qué se supone que haga con esto? ¡Ey! Debía de ser nuestro primer día de brujas como vándalos abominables, pero Francis se metió en problemas Y tuvimos que pedir dulces como un montón de niños ¡Oh, mírense! ¿Tú qué eres? Un montañés golpeado ¿Y tú? Entregue los dulces Debe ser un fantasma Soy un malvavisco ¿Y un malvavisco? Quisiera clavarte un tenedor en la panza y rostizarte sobre una fogata hasta que quedaras crujiente ¡Oh, señor! Usted es un enfermo Es vergonzoso a nuestra edad volver a casa con dulces Dame eso ¡Oye! 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 ¡Diablo, Hal! ¡Párate, cerdo! ¡No los voy a alcanzar! ¡Es imposible! ¡Tengo hijos! ¡Gracias por la suscripción! ¡Te atacae, Hal! ¡Te atacae! Este tipo es una amenaza Intenté detenerlo, pero la verdad esto no es labor de un solo hombre Esto es problema de toda la comunidad Solo tenemos que trabajar juntos Si todos estamos alerta por el sujeto, podremos detenerlo rápidamente ¿Por qué no limpias tu jardín? ¿Qué? ¿Por qué no se mudan? Oigan, no hablamos de mí Aquí siempre hablamos de ti Eres la razón por qué vinimos ¡Tú estuviste en la cárcel! ¿Te gustaría pasar tu vida ahorrando para vivir en un buen vecindario? ¿Momento Richard de Gumball? ¡Monstruos se mudaran y destruyeran todos tus sueños! Retomando el tema, quiero pasarles una petición de firmas para vigilancia ¡Ey! Bueno Gracias por su atención ¡Qué cagones, ah! ¡Pero qué cagones! ¡Hola! ¡Hola Francis! ¡Bienvenido! ¿Qué? ¿No abrazas a tu mamá? Mamá, esperé en la estación de autobuses tres horas Dime por qué nadie fue a recogerme ¿Qué? ¡Envía a tu padre! No, pero él está preparado Él lo quiere cazar, huevón Él lo quiere cazar ¡Ah, cielo, confío, Francis! Combate a su archienemigo ¿Volvió la ardilla? No Esta vez es un ser humano ¡No mames, huevo! ¡Espera! ¡Es el archienemigo de Hal! ¡Es la ardilla! ¡Hay meme ahí! ¡Momento, Richard! ¡Momento, G-I-K-El Perro! ¡Ustedes tres horas! ¡Dime por qué nadie fue a recogerme! ¿Qué? Hal tiene su propia galería de villanos ¡Tu padre! ¡No mames, huevo! ¡Oh, cielos! ¡Lo siento, Francis! ¡Combate a su archienemigo! ¿Volvió la ardilla? ¡No! ¡Esta vez es un ser humano! ¡Oh, bro! ¡Prasis! ¡Prasis! ¡Prasis de mucho, pero mucho potencial! ¿Se divirtieron el día de brujas? Sí, estuvimos desatados Los niños huían Las personas gritaban Los bebés lloraban Pedimos dulces No era lo mismo sin ti Ya me divertí Cállate, Duy ¿No puedes portarte mal después de brujas? Chicos, lo siento Sé que los decepcioné Pero de verdad no tuve elección La pierna falsa del comandante Estaba en el armario Implorando una calcomanía de broma Fue una decisión repentina Pero sé que hice lo correcto Está bien, será el próximo año ¿Y por qué esperar un año? Es decir, lo van a hacer ahora ¡Son niños! ¡Valos! Ejemplos son De la maldad No Se lleva en el corazón Siempre que un niño llora de miedo Es día de brujas Siempre que algo repulsivo termine en algún buzón Es el día de brujas Mientras tengan el espíritu de destrucción Y el vandalismo en el corazón Siempre es el día de brujas No es cierto, es el 31 ¡Lo cagó! ¡Oh! Hermanos Tendremos un día de brujas esta semana Al estilo Francis ¡Hola, verga! Momento Walter White, hermano Sí Malcol es la precuela de Breaking Bad Escucha, Lois Hago esto por dos muchachos No dejaré que nuestra calle sea una autopista Protegeré a mi familia Aunque signifique sentarme aquí durante todo el mes Es por principios Antes de dormir Quiero que vacíes mi vacinica ¿Qué? ¡Oh, puta! ¿Qué hago? ¡No mames! ¿Qué? ¡Despierta! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 Sí es un némesis, ¿ah? ¡No! 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 ¿Cómo piensan que...? Las mujeres, ¿cómo piensan que lloramos los hombres? Así, todo triste. ¿Cómo realmente lloramos? Así lloramos. Muchachos, llegó el momento. Están a punto de ver el aparato que cambiará el día de brujas para siempre. ¿Cuál? Miren esto. ¿Qué carajo? Eso no es una máquina de chocolates. Solo es un montón de mangueras. Confía en mí. Confío en ti. Pero yo esperaba un poco más y esto es... Por Dios, ¿funcionará? Por supuesto. ¿Qué? ¿Qué es? Parece una resortera increíblemente poderosa. Una resortera capaz de lanzar objetos a una distancia de dos calles completas. ¿Qué? Imaginen esto. Van caminando por la calle, no se meten con ninguna persona, cuando de repente ¡BANG! ¿No? Los golpea un globo de cuatro kilos lleno de crema de afeitar, pintura o cualquier cantidad de apestosos líquidos. Son niños malos. Ejemplos son de la maldad. ¡Y jamás sabrán quién lo hizo! ¡Es el arma perfecta! ¿Riz? ¿Estás llorando? No. ¿Qué está...? Son casi las cuatro de la mañana. ¿Qué está haciendo Hal? ¿Qué diablos estás haciendo? Ya me harté, Lois. Voy a construir un tope. Hal, ¿quieres ver la hora? Son las cuatro de la mañana y estás aquí afuera en tu llama mezclando cemento en una carretilla. Le arrancará la suspensión desde el soporte. Habrá daños en el chasis. Caramba, no quiero ser el que realinee sus espinas. Ese sujeto no sabrá ni lo que pasó. ¡Oh, por Dios! Todo lo contrario. La repotención, huevón. O sea... ¡Más divertido! Mátalos. Mátalos a todos, Hal. Y así se crea un villano, chicos. Así se crea Walter White. Ahora, tenemos huevos, crema de afeitar, globos con agua. No sé, algo no me agrada. Los huevos están podridos. Lo sé, pero todo es tan... corriente. ¿Quiere algo diferente? Tenemos un arma súper mortífera. ¿Cómo qué? Chicos, hay que pensar al nivel. Dejar de pensar en lo convencional. ¿Ok? Bueno, eso sí, va a ser diferente. ¡Wow! Momento Perú. Pobre miserable al cual le caiga esto. Sé que si se pasa un par de horas esperándolo aquí, el sujeto vendrá corriendo, podrá detenerlo y esto terminará de una vez por todas. Necesito su ayuda para proteger a mi familia. Entonces no le apuntaron con un arma. Espera, ese es el... ¡Oh, por Dios, huevón! ¡No puede ser! Y el sujeto vendrá corriendo, podrá detenerlo y esto terminará de una vez por todas. ¡Oh, my God! Bro, pero no mames. Luce igual. Pero si esto se supone que es de los 90, ¿cómo...? ¿No envejece o qué, huevón? No sé, es de los 2000. Oh, ok, de los 2000. Entiendo, entiendo. Pero igual se ve su... Es tan is inmortal. Entonces no le apuntaron con un arma. De acuerdo, no era cierto, pero llevo semanas llamándole. Si no recibo ayuda, nadie está escuchándome. ¿Ese es su tope? Lo va a obligar a romperlo. Era mejor no decir nada. ¿Quieres un emparedado? ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Hal, papéatelo! ¡Genial! Solo déjame hablar con él. Ah, mamá Lloyd lo va a hacer pedazos. ¡Qué hijo de...! Esto ya es personal. ¡Ya es personal, huevón! Te juro que pensé que les iba a poner el dedo. Pero luego vi que tiró la basura. Y ¿saben qué? Eso fue mucho, pero mucho más jodido. Un momento, chicos. ¡Ya está! ¡Se viene, hermano! ¿Qué otro personaje o qué otra estrella aparecerá por ahí? Repasemos una vez más. Malcom, ¿cuál es tu cargo? Apuntador. Chris, cargador. Dewey, ¿qué hará si llegan de pronto mamá y papá? La alarma de Dewey. Por cierto, ¿a dónde fueron? Oh, llegaron hasta él. Con él tenemos su matrícula y tenemos su dirección. Es más que suficiente para... Llegaron hasta... ¿Qué va a hacer Hal? ¿Qué? ¿Le va a robar algo? ¿No, Hal? Sí. Pero luego a casa. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Su llave? Tengo una idea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es en serio? No, no lo estoy yurtando. Solo lo llevaré a otra parte. Eso le dará una lección. ¡No, Hal! ¿Qué es? ¿Me doy la llave? ¿Abro la puerta? ¡Es alguien malo! Estoy entrando al auto y enciendo el motor. ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Esto es una locura! ¡No puedes llevarte el auto de las personas! ¡Hay leyes! ¡Hola, Herria! Creo que le gustó. ¿Qué motor? Metió cilindros más grandes a esta preciosura. ¡Ahora lo entiende! ¡Por favor! ¿Recuerdas mi viejo Maverick? ¡No quiero hablar de tu viejo cacharro! ¡Su puta madre! ¿Me asusta? ¡Claro que me asusta! Siento que van a coger... ¡Te cobraste en un demente! ¡Cógeme, Hal! ¡Cógeme! ¡Hazlo de nuevo! Ahora hagamos un tiro de prueba. Reese, dame un globo con agua. No hay mejor venganza que hacer delicioso en el autogeno. ¡Balcón! ¡Consígueme un blanco! ¡Tenemos un blanco! ¿A los nerds? ¡Escucha, tarado! La óptica de un reflector newtonian no se compara con un Schmidt-Kasey-Grain. ¡Es un lindo siglo! ¿Por qué no te unes? Hospital de quemaduras, admitiendo a Kale. Señoritas... Estrellas... Es cierto. ¿Por qué discutir cuando tenemos a las leónidas? ¿Escuchan un zumbido? Esto lo voy a disfrutar. Bueno, al menos no tiraron al inválido. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo, hermano! ¡Sí! ¡Una vez más! ¡Bum! ¿Ahora quién? ¿Los diablos con Francis? ¡Son un peligro, huevón! ¡Son verdaderamente un peligro! ¡Auch! ¡Sí, el asiento! ¡Pañal! ¡Pañal, pañal, pañal! ¡F por los vecinos! ¡Pañal, pañal, pañal, pañal! ¡Pañal, pañal, 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 pañal! ¡Sí, sí! ¡Pañal, pañal, 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 pañal! ¿No le cayó nadie? Olvidemos esos. ¿Por qué, huevón? O sea... ¿Pañal? ¡No mames, pobres, los vecinos de Hal, huevón! ¡Ahora sí siento pena, por eso son miserables! Pero recuerden, tratar a un mal a Hal. ¡Momento de Granti Falls! ¡Momento de Granti Falls! ¡Momento de Granti Falls! ¡Wow! ¡Pero mira eso, ah! ¡Sí! ¡Lo puedo activar todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, te quiero mucho, hermano! ¡No puedo creer el poder de estos y cayer en manos equivocadas! ¡Veo a una ancianita! ¡Recarra! ¡Recarra! ¿Dejando de lado a los niños? ¡En alguna playa oculta en México! ¡Sin trabajo! ¡Y sin niños! ¡Ay, Hal! ¡Eso no es tan fácil! ¿Por qué no? ¿Eso no fue lo mismo que dijo en Breaking Bad cuando quería escapar con su familia? ¡Hombre! Yo sería Raúl. ¿Y tu Consuelo? ¿Consuelo? ¡Lo cambié! ¡Siga todo! Consuélame, Hal. Pero Mirana, es un animal sexual. Envieran a los federales por nosotros. Hermano. Seríamos fugitivos. Ajá. Leyendas. Viviríamos el sueño de los padres. Dice la leyenda que te embarazas solo con la mirada. Como Bonnie y Clash. Sí, Raúl y Consuelo. Pescando con lanza. Y trepando por cocos. Viviendo desnudos como micos. No mames, creo que... Raúl. Creo que el hoy ya se vino, huevón. ¡Hombre, mierda, huevón! ¡Sí! Creo que acaban de matar a alguien. ¡Yo quiero hacerlo por todos y digo que esta noche es la mejor! ¡Sí! ¡Somos los dueños! ¡Nadie está a salvo! ¡Somos los reyes de esta calle! ¿Me estás escuchando, mundo? ¡La violencia se volvió solo un poco más errática! ¡Ja! ¡Lo cagaron! ¿Duelo? ¡Recarguen, recarguen! ¿Pero quién está haciendo...? ¡Oh, no, hermano! ¡Esa actitud es sorprendente! ¡Que se detenga! ¿Quién es tan bueno? Solo pueden ser los nerds. No puedo creerlo. ¡Ángulo 47.9 grados! ¡Listos! ¡Oye, no es justo! ¡Están utilizando el inválido! ¡Les da más fijación! ¡Esto! ¡Y estabilidad! ¡Es por todas las veces que me han llamado pesatraseros! ¡Fuego! ¡Claro! ¡Que son Krill Boys! ¡Hicieron su propia cataculta! ¡Es imposible! ¿Cómo lo hicieron? ¿De dónde tomaron los materiales? ¡Son tubos y mangueras quirúrgicas! ¡Y son nerds! ¡La cochera de Stevie está repleta! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Vamos a pelear! ¡Son Krill Boys! ¡No son nada! ¡Pelearemos! 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 ¡Puta! ¡Qué tal papeada, hermano! ¡Pelearemos! ¡Pelearemos! Moraleja de la historia. Los nerds son más inteligentes. ¡Dannos por vencidos! ¡Vamos, cobardes! ¡Arróquenme más cosas! ¡Yo mismo les patearé el trasero! ¡Quítanmelo! ¡No puedo respirar! ¡Quítanmelo! ¡Se están rindiendo! ¡Qué bueno! ¡Porque a mí nunca me ofrecieron la oportunidad de rendirme! ¡Sigan disparando! ¡Y los huevos! No nos dejan rendirnos honorablemente. Muchachos, hora de correr como cobardes. Les van a estar tirando basura toda la noche. Y ahí la embarazó, ¿no? Bueno, ya estoy pensando más claramente. Sí, creo que a ambos, Hal. México no es una verdadera opción. No, creo que no. No, no. Fue buena idea. Oh, sí. ¿Ahora qué hacemos? Una más. Bueno, asumo que el auto ya fue reportado como robado. Y creo que hemos dejado aquí una suficiente dotación de evidencias de ADN. ¡Huevo! ¿Por qué me imagino Hal? Botando leche por todo el carro. Digo. Tiene un curo de hijos, entonces. Repotenciado está. ¡Oh, bro! ¡Oh, bro! Entonces, de ahí aprendió Walter White, huevón. De ahí lo aprendió de break... ¡No mames! De verdad, Malcolm, todo este tiempo es una percuela. Son 40 kilómetros. Llegaremos para el desayuno. Me alegra que no huyéramos. Sí, a mí también. ¿Cuál era mi nombre? Raúl, mi amor. ¡Capitulazo, hermano! ¡Capitulazo! ¿Qué pasaría si pongo esta música por curiosidad? No mames. Cada vez me convenzo más que hay un chingo. Sí, a mí también. Ahora entiendo por qué hay tanto potencial y tantos videos de Breaking Bad y Malcol. Hermano, o sea, tranquilamente se puede hacer. Calificación a este episodio. Me hizo reír muchísimo. Está al nivel del anterior. Tenemos dos episodios seguidos de cinco estrellas. Podemos decirlo en este momento. Empezó mejor creo que la primera temporada, pero la primera tuvo cinco y creo que la siguiente tuvo tres o cuatro estrellas. La razón es muy simple. Ya estamos acostumbrados a los personajes, su personalidad. Y ahora, Hal tenía de enemigo a la ardilla. Es un tremendo actor. Creo que es un tremendo actor. Es lo máximo, bro.